hola mis amores hola hola aquí estamos otro vídeo más otro vídeo más y como no tenemos previsto pero tenemos que tener claro así que vamos a empezar con la con la compra que por cierto estoy esperando que me dejéis en la comunidad preguntas algo que queréis saber sobre nosotras para poder hacer vídeos de las preguntas es fácil vaya comunidad vaya la foto quiero preguntaros tal cosa escribís y esto lo leemos lo apuntamos y hacemos el vídeo con las preguntas decimos pasapalabra empezamos tranchetes que lo siento vale pero siempre va a salir el tranchete que es este el queso suave que son los que han bajado lo han bajado el otro bueno si estaba bajado de antes pero bueno un paquete de 30 bolsas vale lo hemos ido también por postre pero que lo habíamos quedado sin postre así que hemos comprado hemos comprado probióticos de mango no sé si se me escucha hablando bajo sí estoy hablando muy bajo bueno pues yo hablo más fuerte yogur probióticos de mango que ya no tenía y siempre lo recomiendo vale si no lo habéis probado probadlo probióticos ups ups se va a caer esto es lo que han bajado estaba a 337 creo creo que está 331 no puedo sacar nada 6 céntimos los precios salgan de hoy aleluya 6 céntimos wow 6 céntimos hoy me ha sorprendido ver que estaba a 3 céntimos me ha sorprendido cohetes por favor tirar cohetes un paquete de pechuga de paulo lonchas finas finas lonchas vamos a la cola coca no cola como siempre marca blanca nosotros no somos de coca cola porque la coca cola es más cara y compramos cola marca blanca y está muy buena así que una botellita tres cafés frío dos expreso y un capuchino que lo que tomo en la mañana y si por la tarde también me desanimo un poco me acongojo pues acongoja se le da al bajo claro sí significado en la rae como me tomo otra casa acongojar dos batiditos de chocolate marca hacendado muy rico muy rico ¿quién llama? no sé dos uno omega 3 ¿sabéis cómo llama la leche? tenéis que saberlo ¿cómo le llama a ella la leche este? examen 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 de sorpresa ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? muy bien pues se llama leche anormal vamos a ver pues ahora vamos con el aceite de girasol y esto es novedad no no es novedad esto es que el aceite de girasol ya sabéis que le dieron un subidón en su momento muy grande y yo dejé de comprarlo porque digo pues no voy a dar más dinero porque no me da la gana directamente porque para pagar por el aceite hoy tengo el frío muy largo para pagar por el aceite de girasol casi lo que se paga por un aceite de oliva por lo que dais vosotros yo sigo comprando aceite de oliva así de claro pero como ya la han bajado a unos 75 creo ¿no? por ahí unos 75 pues ya no son los 3 euros y pico que varían hacen que aquí está una botellita de aceite de girasol que siempre me gusta tenerla para las maonesas X X igual X una leche semi desnatada comúnmente conocida como leche normal ya no hago otro examen el examen sorpresa es que a ver era una pista si esa era normal esta tenía que ser normal de lógica descartar una leche semi vale y vamos con esto es una especie que está caída para vacío bueno la cuestión ambientador como hace mi hija aquí con la mano he compro el de ropa limpia que nos ha gustado muchísimo muchísimo este de ropa limpia también y pues ya está hemos comprado uno de este volto y lo compramos dos y ahora uno de este está un poco cuadrado vale pero venía cuadrado carne picada de esta de cerdo la bandeja es de 500 gramos para los espaguetis o macarrones o lo que queráis hacer de pasta yo esto no como y mi mami yo tampoco no es que me estaba preguntando no es que yo hago los espaguetis o macarrones lo hago con carne para ellos pero lo sabéis vosotros pero nosotros no somos de carne así que nosotros no hacemos los espaguetis para todo y ya está así que la carne para ellos y aquí tenemos pues dos de tomates fritos aquí marca también metapontera ya es que metapontera marca no marca no que no es de marca que es de valladeto sin gluten pero es muy bueno tiene un sabor muy bueno este de tomate para cuando hagamos pues esos macarrones o esos espaguetis o lo que nos venga en ganancia en este momento vale lo que surja simple esto bella de naranja le dura a mi madre una semana sube mucho porque solo bebe ella entonces esta bella de naranja recomendada refresco sin gas no te da gases no tiene azúcares y es completamente sabor a naranja y el sabor buenísimo recomendada recomendada 100% pero estaréis diciendo que raro que estas dos estén presentando un vídeo y no hayas sacado ya el paquete de bollito que es lo primero que sale cuando estés comprando mucha gente ya el paquete de bollito pues no diría se había agotado y estaban sacando los bollitos largos y estaban tardando en sacar los chicos iban a tardar por lo menos bastante rato así que digo pues nada pues mañana vendremos con los bollitos solo porque tenemos para otro para mañana ya no así que hemos comprado huevos 12 huevos 12 12 era 12 huevos en el mercadona y seguimos con la completa hola madalena un paquete de madalena un paquete de madalena un paquete de madalena un paquete de madalena que en esta casa por eso me socorrías Pampao ¿Qué? Pampao 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 de leite Pan de leche Yo es que también tengo que hablar en idioma Para que me entiendan todas las personas Que no se hablen español Pues eso es Pampao de leite O pan de leche Que esto tampoco nos puede faltar Así que un favorito Un paquerito de galletas María Que no son las María Doradas O sea, no es la marca María Se llama así, ¿no? María Dorada ¿No? Sí, siempre se llama el de Marca El tipo María ¿Qué he dicho? Que no es la marca que es Es que es María Se llama María Verte Inmaculada se llama María No, el tipo María de toda la vida Entonces eso La María de la Redonda La tomas con café Mojamos la leche Como de la realga Tomamos la galleta Lo que sea O para ponerla Cuando hacemos por ejemplo Que hago natillas También Tima con canela Con canela Que nos falta Y eso Un paquetito Un paquetito Como no Dos integrales familiares Que son grandes, ¿eh? Dos Porque ya no había nada Tengo la bolsa abajo ¿De qué? O ¿Qué? No hay nada Tengo la bolsa ¿Qué? Ya te Siempre no lo hagan Tengo nada De nada ¿Ya saca la caja? ¿Sí? ¿Qué? ¡Ay! Para tan lisa Es que no sube ella Que no sube ella Para tan lisa Un paquete Un paquete puede caer en un día A ver Hay que tener en cuenta Que no viene hasta arriba Ahora que este paquete Es mucho aire Viene más o menos Por aquí Hay un poco más vacío También te lo digo Pero están muy buenas Así que Y seguimos con los postres Como no Gelatina 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 Para mi hijo De los tres sabores Del mercadona Esto es lo que toma él Solo Exclusivamente De vez en cuando Se toma plata Si hay algo de fruta Se toma fruta Pero aunque haya fruta Esto es lo que toma Para después de comer No lo dejes solos No lo dejes solos No lo dejes solos No se aburren Uno, dos, tres Lo jugo otra vez Esto es lo que tomo yo Matillas A ver si hay cuajada Tomo cuajada ¿Cuajada? ¿Cuajada? Cuajada Cuajada Si hay flan de café Tomo flan de café Aquí se hace más caro Pero se hace más de precio Si hay Otra cosa También como otras cosas Menos lo que sea Arroz con leche Y gelatina Es que tampoco Soy muy fan de la gelatina La cuestión Que yo tomo Natilla de chocolate ¿Vale? Por si me compro un paquete Ya está No hay más explicación Dios mío Lo que han ido para explicar La compra ¿Cuánto la han hecho con la té? Aquí Arroz con leche Sin Canera Ah, qué hora está Perdón O sea, arroz con leche Sin canera Está ahí suspendido De ahí El otro día Compramos un Arroz de canera Para que no los falte Claro Ticla arroz con leche Para los que tomo Arroz con leche Y eso es todo Del Mercadona Total Saldrá por ahí arriba No ha sido mucho O sea, no lleva ni a 50 euros Creo que ni a 40 Es que así nos compra un poquito Un poco exclusivamente para lo que Ha sido para acá Lo esencial Por así decirlo Lo esencial Comprar por comprar Claro Y ahora es el día Que ya si es día Ya no es plaza de día Ya es día He comprado este Maxi York Bueno, Maxi York Sí Para cortarlo en loncha Con la máquina que tenemos Siempre sale en el canal Así que Un rollo de hecho Un rollo de Maxi York Estamos cerrando Estamos cerrando Estamos cerrando Estamos cerrando Pasta de dientes Sabéis que siempre La compro en el Mercadona Pero se nos ha olvidado Entonces pues esta También la compro Muchas veces en el día Y es Sale muy buena Es Total Asun Total Asun Y pone Anticaries Antiplaca Anti sarro Cuidadas encías Y aliento fresco Que más queréis Y barata Así que Basta de dientes Y por último Que me voy a tirar Me voy a tirar No, sobre todo No es importante Atún De hecho Hay varios atún Hay en día Tengo un buen tipo De color del paquete Pero nosotros compramos El atún En aceite de girasol Que es el de color azul Lo compramos en Mercadona Porque está más caro Claro Es de color azul así No, azul puro Azul marino ¿No? Celestito El azul marino es el otro Es verdad Azul eléctrico Perdón 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 a la cabeza Perdón a la cabeza Ay azul Atún Porque vamos a comer Shhh ¿Qué otro procede Al tuyo? Vamos a comer espaguetis Y nosotros dos Vamos con atún Pues entonces Tenemos atún Pero nunca me gusta Dejarme sin atún Porque usamos mucho El atún Y no digo más nada Yo me he repetido Atún Como decían Un, dos, tres 20 respuestas acertadas 25 pesitas cada una Ya que tenéis mi edad Más o menos A poner ahí de eso ¿Qué te trataba de hacer? ¿Campana y sacaos? Pues eso va para llegamos A campana y sacaos Hemos terminado la compra ¿Y por qué se ha puesto tan seria? Bueno, el total del día Por ahí vale muy poco Pues nada Que eso Que esa es la comprita Que teníamos para hoy Que tenemos pendiente Hacer otros vídeos Que tenemos que hacerlo Que tenemos que tener tiempo Que últimamente estamos Muy ligadas Que a lo mejor No podemos hacerle las preguntas Porque no le dejáis las preguntas No O a lo mejor Sí, a qué confía A lo mejor Cuando llegue este vídeo A lo mejor ya ha habido Algunos intercalados De comprar en el carro de fútbol O otro tipo de productos O productos terminados O otro tipo de vídeos Quién sabe Quién sabe Pero el de las preguntas Pues claro Es lógico Que las preguntas No las hagáis vosotros Porque yo puedo preguntarme A mí misma Yo me conozco Porque yo ya no sé Como soy Y si le pregunto Y a CX Como es O sea que no Si yo le pregunto a ella también En el botón de aquí abajo Le des a suscribirse Al like Y a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Para que te lleguen las notificaciones Y si eres de los que está con nosotros siempre Muchas gracias Muchísimas gracias Por estar acompañándonos En cada uno de nuestros vídeos Y ya está No acaba por hacerse el discurso ¿Verdad? ¿Verdad? Pues nada Que os deseamos un feliz día Y feliz vida Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!